Este año en enero ya estamos abriendo las inscripciones para la Escuela Municipal de Música que la cual pertenece al sistema de orquestas de la Ciudad de Guatemala. La multiplicación que hemos ido logrando ya de nuestra Escuela Municipal de Música a los núcleos distritales también permite que haya opciones de desarrollo en las localidades, en los distritos, en las zonas. Entonces queremos invitar a todos los niños a que se inscriban a nuestra Escuela Municipal de Música en zona 1, en zona 7, zona 21, zona 18 y núcleo de la Pedrera en la zona 6. Pueden abocarse a las alcaldías auxiliares o en el caso de la sede central pueden abocarse a nuestra Escuela Municipal en el Centro Cultural Metropolitano. Tienen nuevas instalaciones, nueva infraestructura, hemos designado nuevos profesores, vamos a crear más orquestas. El apoyo que el alcalde Arzul le ha dado a estas escuelas municipales desde su fundación ha sido importantísimo y es lo que logra hoy que contemos con las mejores escuelas municipales de arte del país y que cada vez tengamos más niños, mejores talentos y niños y ciudadanos más desarrollados.